Música Hola a todos, fakeros y fakeras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Maffluidin y bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos aquí en un juego que me ha pasado un suscriptor, ¿vale? Se llama Martian War, ¿vale? Es como un halo, pero muy cutre, ¿vale? Muy cutre y con los gráficos muy mierdas, ¿vale? Así que os lo voy a enseñar, os voy a enseñároslo más o menos Es una mierda, es una beta como bien pone ahí y os vais a flipar, vais a flipar Esperad, 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 tranquilidad, tranquilidad Voy a quitarle un poquito de voz, espera un momento Vale, le he quitado un poquito de voz, vamos a ver qué tal juega esto, vamos a ver Madre mía, aquí WullyRest comentando, madre mía Partida épica y estamos aquí en una moab, vale, vale, mira, mira, ese hombre, ese hombre disparo yo Marico, ¿esto cómo es? ¡Eh, eh, eh, eh! Que lo mato, que lo mato, que lo mato, ¡oh! Sale mierda del suelo, mira, sale mierda, mira, mira Jugador tachico, jugador tachico, míralo, míralo, ahí está, el de rojo supone que es un enemigo ¡Eh! ¿Cómo ha matado? ¡Pero es que me ha matado un bicho! ¡Me ha matado una cumbra hacha gigante! ¿Qué es esto? Tengo que ver este juego ¡Eh! ¡Ese hombre tiene mi bandera! Ah, vale, esto es como un captura a la bandera, ¿no? Vale, 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 esto es como un captura a la bandera Y tengo que ir yo a matar al enemigo, vale, 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 vale ¡Eh! ¡Me han disparado! Me han disparado, vale ¡Eh, eh, 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 eh! Disparo a la roja, hay que disparar a la roja Vale, 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 vale Este juego es una jodida estafa, va muy mal, eh Los gráficos son una jodida belleza usual de la naturaleza, eh O sea, es muy, mira ese hombre de ahí ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Lo mato, que lo mato, que lo mato, que lo mato ¡Aaah! ¡Lo he matado! 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 ¡Bringado, tío! Vale, vale, vale Llega como una especie de nave facial muy chunga ¡Oh, dios! ¡Qué susto, tío! ¡Toma la vida! ¡Puto bicho, bicho! Vale, 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 vale Bueno, en el agua ni me veo reflejado Vale, vale, madre, madre mía De jugazo he encontrado el Call of Duty del futuro, chaval O sea, los de Call of Duty O sea, los que han hecho el jodido Titanfall Y el jodido Advance War Tendrían que aprender de este puto juego ¿Eh? ¿Qué ha pasado ahí? Y madre mía, este juego es muy épico, eh Este juego es muy épico, eh Me está gustando bastante este juego, eh Es... ¡Uuuh! ¡Me caí más! Madre mía, no Tío, ¿esto cuándo coño se sube arriba, tío? Que quedan cuatro minutos de partida Quedan cuatro minutos ¡Eh! ¿Qué ha pasado aquí? Eso, ¿por qué sale una pantallita ahí, tío? Todo chunga, tío Sale con una pantallita ahí Como en plan gamer, tío Una cosa, vale Ahora ya poniéndonos en serio Una cosa que está muy bien hecha Estos juegos son los disparos, eh O sea, los disparos Sinceramente están muy bien hechos Ya fuera de bromas Y ahora ya, bueno Los gráficos Que he sido los gráficos Vale, 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 venga, venga Yo voy a cargarme desde aquí a todo Dios Soy franco Franco tirador Vale, está la peña Yo soy campero Campero de corazón y no de ocasión Mira, ¿sabes qué? Me la juego y hace el puentín ¡Soy! ¡Dios! Vale, mira Obviamente no me muero O sea Caigo en un O sea, caigo en un río En el que el agua no me llega Ni a Ni a Ni a Ni a Ni a Los tobillos Pero no me muero O sea, caigo desde ¡Ese hombre es malo! ¡Ese hombre es malo, no! Ese hombre No, está de mi equipo El No, no sé qué No es 1989 ¡Es que tiene una Una moto de agua! ¡Que tiene una moto de agua! ¡Mírale, mírale! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Joder! Que me ha matado una cucaracha de estas, tío Cago en su abuela Vamos a ver ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Vale, vale, vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esto está muy bien Esto Esto está Esto es de mi equipo, ¿no? No puedo matar ¡Hostia! Mira, sale de sangre y todo Mira, mira Tío, lo que más me gusta Es la mierda que sale O sea, estos son truños Literalmente O sea, la mierda La mierda viene de ahí O sea, tú ¡Un bichón, bichón! ¡Qué pongo aflutado, chaval! O sea, esto es lo que nos cuentan De que el sabato digestivo Come y digerimos la comida Y luego las heces o la mierda No, eso es mentira O sea, la mierda viene de este juego, tío Vamos a ver Le doy un simbolito rojo A matar a gente Mira, mira Allí hay gente Allí gente enemiga Mira este hombre ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡No! ¡Anagia! ¡Anagia! ¡Oh, ambrutao! ¡Lo hemos matado! ¡Lo hemos matado! Bien, 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 bien ¡Ese hombre! ¡Por ese hombre! ¡Mátalo ya! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Se ha hecho flash! ¡Se ha hecho flash! Nada, no, ni caso ¡Se ha hecho flash! ¡Eh! Tengo un coche De estos ¿Cómo me monto? ¡Eh! ¡Eh! ¡Tengo un coche! ¡Sí, señor! No, no, no me mata Vale, 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 vale Venga, tira para allá, tira para adelante Mira la guberacha, vamos a hacer que salgan mierda del suelo Que salgan, bueno, que salgan estos que caen El suelo así, señor Venga, vamos para allá ¡Me lo juego! Vale, 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 me he dado cuenta de que eso es un oscuro Eso es un oscuro, sí, sí, es muy épico disparar ahí Pero, ¡eh! Se ha acabado la partida ¿Se está cambiando de ronda o esto? ¿Cómo va, tío? A ver, me coloco un cazo A ver Dos segundos esto, ¿cómo va, tío? ¿Cómo va? ¡Eh, que tengo mi coche! ¡El bicho, el bicho, el bicho! ¡Mata el bicho! ¡El bicho, el bicho, el bicho! Hay que matar al bicho, hay que matar al bicho ¡Cabrón! Venga, venga, ahora que... ¡Eh, que no tengo mal! Vale, ahora, ahora ¡Para por culo el bicho, chaval! Y... No, aquí no, mira, me cago en la leche ¡Eh, una cucaracha! ¡Cucaracha! ¡Ah, por culo! Vale, 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 vale Vale, pues voy a subirme a la torre Donde me he tirado antes ¡Me está disparando! ¡Bipe! ¡No, no, me matan! ¡No, me matan! ¡Hijo de puta! ¡Oh, me he matado! ¡Oh, no, he hecho algo! Una flag ¿Qué es un flag? ¿Flag expandera o algo de eso? ¡Corre, corre! ¡Para! ¡Para! ¡Que me quiero robar el coche! ¡Esto es como el GTA, tío! No, 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 mi coche no lo roba nadie Es un buggy GT del 98 Vale, mira, estos ¡Venga, a través de salir de aquí! ¡Esto es como los fuegos artificiales, tío! Cada vez que quiera hacer fuegos artificiales ¡Me vengo aquí, tío! ¡No ha por culo el bicho! ¡No ha por culo el bicho! ¡Turbo! Vale, mira, 21 km por hora ¡34 km por hora! ¡Este coche es la flagidina! ¡Hostia! Vale, 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 vale ¡Vamos a hacer parkour! ¡Mira, mira! ¡Hostia! ¡Si puedo saltar con el coche también! ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡Vamos a hacer parkour de coches, tío! ¡Vamos a hacer trial! ¡A ver, vamos a ver, tío! ¡Ee, que este hombre me mata! ¡Cabrón! ¡Lo he matao, ¿no? ¡Lo he matao! ¿Dónde está? ¡Lo he matao! ¡Lo he matao, chaval! ¡Sí, señor! Madre mía, soy el putísimo amo a este juego, tío O sea, te juro que nunca había hecho una rapa al día de un juego y de repente soy el puto amo ¡Vamos a ver! ¡Tiro por la colina! ¡Brr! ¡Este hombre es malo! ¡Este hombre es malo! ¡Es malo! ¡Corre, corre! ¡Caí mucho! ¡Ah! ¡Moré, hija puta! ¡GOOOOOO! ¡NO! ¡GOOOOOO! ¡ thor! ¡G choice! ¡Hero, gracias! ¡Hero, gracias!